Bienvenidos a Los Expertos Opinan, me da mucho gusto saludarlos. Nos vamos a platicar sobre la importancia de la prueba pericial contable en temas de prevención del lavado de dinero y para eso le doy la bienvenida al contador Gerardo Héctor López. ¿Cómo está contador? Bienvenido. Muy bien, gracias. Contador, ¿por qué es tan importante el papel del perito en temas de prevención del lavado de dinero? Bueno, el perito contable, en este caso, que es la materia que nos ocupa, tiene mucho que ver ya que justamente este tipo de operaciones se dan con efectivo, con dinero, con recursos, con el movimiento del dinero que se da para poder llevar a cabo operaciones que pueden ser ilícitas o que pueden ser o parecer ilícitas. Tal vez no sean, pero no se cumplen algunos requisitos y entonces da la apariencia de ser operaciones ilícitas y puede llevar a una situación donde tenga que intervenir un perito que determine si son o no son. Digamos, entonces, cuando existe este foco rojo, ¿cómo es que se hace un informe pericial contable? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, inicialmente las autoridades, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, por información del SAT y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, van armando las operaciones o van dando seguimiento a cierto tipo de operaciones que puede tener una entidad. Cuando llegan a tener indicios de que pueden ser operaciones que no son regulares, entonces la autoridad, la Unidad de Inteligencia Financiera puede iniciar un proceso en contra de alguna entidad donde posteriormente se va a un juicio y en ese juicio se le llama a un perito contable para que determine con la evidencia si hay o no hay alguna situación irregular. Y cuando ya existe un juicio, ¿cuáles son entonces las obligaciones que tiene un perito contable? Bueno, un perito contable, pues, primeramente, uno de los requisitos que tiene que tener es ser contador público titulado, tener cierta experiencia en este tipo de asuntos legales, conocer, tiene que conocer el lenguaje que se maneja dentro de los juicios, del lenguaje jurídico, porque muchas veces eso es de mucha relevancia, ya que si se manejan términos que no son los correctos, pues puede caer en situaciones, pues, graves, ¿no? Entonces, es muy importante que este contador tenga una formación profesional, una experiencia y una ética, sobre todo. Y entonces, ¿qué investiga ya durante el juicio un perito contable? ¿Qué es lo que, a dónde llega? Dependiendo de las operaciones que hayan llevado al juicio, el contador debe de revisar, en general, todas las operaciones que realizó la entidad, cómo fue el manejo de los recursos, tanto financieramente como si fueron recursos en efectivo, si hubo inversiones, cómo se hicieron esas inversiones, qué empresas están relacionadas, y todo aquello para ver si se cubrieron los requisitos. Hay una serie de requisitos ya establecidos por la Comisión Nacional Bancaria de Valores a través de leyes que regulan este tipo de situaciones, en las cuales se tiene que basar, se tienen que dar avisos en cierto tipo de operaciones, y si no se dan, pues entonces ahí es donde empieza a haber esa situación. ¿Y qué es lo que demuestra una prueba pericial en un juicio por lavado de activos? Va a demostrar si hubo esas operaciones con recursos de procedencia ilícita o no. Entonces, eso va a darle al juez, en este caso, la oportunidad de poder resolver de una manera más justa para poder dictar una sentencia. Digamos que entonces, esta figura del perito contable es muy importante en un juicio. Sí, es muy importante, ya que en este tipo de situaciones, normalmente está la pena corporal de por medio, o sea, la cárcel. Entonces, podemos llegar a tener a alguien detenido cuando puede ser inocente, o al revés, ¿no? Alguna persona que realmente hizo un ilícito y que pues está libre y haciendo daño a la sociedad. Por otro lado, contador, ¿de dónde sale esta figura? ¿Quién lo busca durante un juicio para que sea algo completamente transparente? Bueno, esta figura, normalmente, en este tipo de juicios hay un perito el cual pone la autoridad. La autoridad, a través del Ministerio Público, tiene la capacidad de poner a un contador, hay una lista que ya existe de peritos registrados, pone a un contador de ellos, que ya, obviamente, cumplió con sus requisitos para estar en esa lista. Y el defendido, o bueno, la persona que puede estar detenido, él tiene derecho a contratar un contador para efectos de ser su perito, que el cual debe tener esa experiencia aprobada, y que es el que va a tener a cargo la defensa, por decirlo así. Pues qué tema tan interesante, contador. Le agradezco muchísimo su participación, contadores de Gerardo Héctor López, y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Los Expertos Opinan. Hasta la próxima.